Este hermoso versículo de la Biblia me cambió la vida. Quiero decirte que si estás aquí en este momento escuchando esto, es por algo. Nada llega por casualidad. Todo tiene un fin. Cualquier situación difícil o problema por el que estés pasando, tiene solución. Vamos, te pido que no te desanimes. Dios está al lado tuyo. Confía en Él. Solo debes tener fe, mucha fe y ser valiente. Pon tu fe y confianza en Jesús, porque solo Él puede resolver cualquier problema. Es el único que nunca te va a desamparar. Quiero que Jesús sea tu roca, tu norte, tu fortaleza, tu inspiración. No dudes de Él, porque Él te está enviando este mensaje. Recuerda que Dios te ama como a nadie. Dios te invita a que renazcas y sigas siempre su camino. Porque solo de su mano vas a encontrar la plenitud. Recuerda que Dios no juega a los dados. Él tiene preparado un camino de bendición y de salvación para ti. No quiere verte angustiado o angustiada. Solo quiere que confíes plenamente en su actuar. Que absolutamente todas las cosas pasan por una razón. Solamente quiere que crezcas como persona en esta vida terrenal. Mateo 21, 21, 22 dice Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Qué hermoso versículo, ¿no? Si pides en oración con mucha fe, Dios te lo dará. Y será mejor de lo que te imaginabas. Te dará más de lo que pediste. Porque Dios quiere verte feliz. No quiere verte preocupado o preocupada. Hoy quiero que no tengas miedo en acercarte a Dios. Que ores todos los días. Que sientas su maravillosa presencia. Solo debes hacerlo con fe y amor. Vamos, Dios está esperando tu respuesta. Ahora quiero pedirte que si recibiste esta palabra con fe, escribas en los comentarios. Amén. Como muestra de fe, en este versículo tan poderoso de la Biblia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!